Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos y recomendados para esta semana en Salas de Cine. ¡Acompáñenme! Y empezaremos con Todos Somos Extraños, la historia de un escritor, un guionista, quien empieza una relación con un vecino de su edificio y decide contarle a sus padres sobre sus inclinaciones sexuales. Allí descubre que sus padres, que han muerto hace mucho tiempo, están viviendo y lo reciben amorosamente y parecen tener la misma edad del día en que murieron. Una película del productor y director británico Andrew High, quien recibió tres nominaciones a los BAFTA y se llevó tres galardones de los British Independence Films, con esta historia basada en parte en la novela Stranger, de Taishi Yamada. En el rol principal encontramos al actor irlandés Andrew Scott, quien logra desdoblarse y presentar los temores de un hombre y de aceptar su condición gay, a la vez que decide explicar su sexualidad a sus padres. Un hermoso film lleno de drama y romance en un contexto fantasioso. Y continuamos con el hombre de los sueños. Imaginen a un hombre común y corriente que empieza a estar en los sueños de millones de personas. Esta es la historia de Paul, un desventurado padre de familia, que ve cómo su vida da un giro inesperado cuando millones de extraños comienzan a verlo en sus sueños. Pero cuando sus apariciones nocturnas se tornan en pesadillas, Paul se ve obligado a navegar en su nuevo estrellato. ¿Tiene alguna fotografía? El director noruego Christopher Gurgoli escribe este guión llamativo e interesante y llama a Nicolas Cage para que le dé vida a un personaje que parece entrar en la mente de todos. ¿Por qué conmigo? No lo sé, supongo que porque soy especial. Les cuento que esta película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde la crítica aplaudió el trabajo de Kevin. ¿Quién de ustedes ha soñado conmigo? Una película ingeniosa que nos adentra en los sueños y las pesadillas de todos nosotros. Espero portarme bien en tus sueños. No, no lo haces. Y continuamos con Yo Capitán, la dramática historia de dos jóvenes africanos que desean poder llegar a Europa en busca de un mejor futuro. Sedú y Moussa abandonan Qatar para emprender el duro camino hacia el continente europeo. Mateo Garroneros, director italiano, está al frente de esta producción que nos presenta la odisea actual que deben soportar muchos africanos a través de los peligros del desierto, los horrores de los centros de detención en Libia y los peligros en el mar Mediterráneo. Esta es una coproducción entre Bélgica, Francia e Italia y está presente en los premios Oscar como Mejor Película Extranjera representando a Italia. Este film nos va a mostrar la dura realidad de muchos jóvenes africanos que buscan, por supuesto, un mejor futuro. Y para los amigos del terror llega Imaginario, la historia de una chica que encuentra en su nueva casa, en lo más profundo de un sótano, un osito de peluche, con el cual entabla una relación de amistad. Entre ellos empiezan momentos muy alegres, pero pronto tomarán un rumbo siniestro. ¿Quién te dejó solo aquí abajo? El director Jeff Wadlow, recordado por la serie Babe Motel, además de Kick-Ass 2, nos trae el resurgimiento de un chuki, pero en forma de oso de peluche. Algo que duele. ¿Alis? Una película especial para los seguidores del género de terror y el horror. Cuando su conexión se corta, la entidad se enfurece. Agradecemos a Cinemas ProSinal por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para tener la más completa información de lo nuevo que llega a Cartelera. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.